¿Quién iba a pensar que en tan poco tiempo mi princesa, iba a caminar? ¿De qué ibas a volar? Si hace 15 años te tenía en mis brazos y te vi llegar Te quiero contar que fuiste un ángel caído del cielo ¿Quién me trajo paz? ¿Quién me enseñó a amar? Lo que yo había pedido Y mira hoy la mujer tan hermosa que te has convertido Hoy que abres tus alas quisiera ponerle brillos Para verte a la distancia y que ilumine tu camino Y mi bendición marcada para que no te falte nada Para que no te pase nada Eres mi princesa, mi regalo preferido Hoy en tu cumpleaños le agradezco al ser divino Por traerte aquí a mi lado Y te juro corazón que nunca soltaré tu mal Eres mi motivo Eres mi motivo Eres mi motivo Por traer un mundo frente a ti Y verte sonreír Hoy que abres tus alas quisiera ponerle brillos Para verte a ti Para verte a la distancia y que ilumine tu camino Y mi bendición marcada para que no te pase nada Para que no te falte nada Eres mi princesa, mi regalo preferido Hoy en tu cumpleaños Hoy en tu cumpleaños le agradezco al ser divino Por traerte aquí a mi lado Y te juro corazón Hoy en tu cumpleaños le agradezco al ser divino Y te juro corazón que nunca soltaré tu mano 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 Tu amable Tu mano Tu этой Te la Tu noches Gracias.